Uff, no andan tan mal eh, miren estos Air Max Coralate Amigos, acabo de salir de la tienda de Nike Y aquí tenemos las compras del día de hoy Hola familia, espero que estén teniendo un día chido Muchas gracias por acompañarme a una aventura más Quiero contarles que andamos de viaje En este momento me encuentro en Pismo Beach, California A tres horas de la ciudad de Los Ángeles Y honestamente este pueblo está muy bonito Es la primera vez que lo visito La primera vez que me doy una vuelta por estos rumbos Decidí salir de viaje unos cuantos días para despejar la mente Después de tantos meses encerrado Pues por qué no, unas pequeñas vacaciones Ya estuve investigando y esta ciudad tiene un outlet Así que la misión del día de hoy es ir a visitar este outlet Obviamente buscar unos buenos pares Unas buenas prendas para compartírselos con ustedes Acompáñenme en esta aventura Vayan dejando su buen like Y si eres nuevo al canal, suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique cuando subo nuevos videos Pues vamos dándole porque se nos hace tarde Y el solecito se nos va Y pues no se diga más familia ¡Vamos por ello! ¡Vamos por ello! Amigos Vamos llegando al outlet Allí estaba la tienda de Calvin Klein Coach La tienda de Guess La tienda de Polo está allí enfrente La tienda de Benz Una tienda de Summies Esa tienda está chida, eh Los que han entrado a una tienda de Summies comenten Hot Topic Básicamente todo este es el centro comercial La tienda de Famous Footwear Sneakers Skechers que diga Sneakers La tienda de Tommy Pero la tienda que vamos a visitar El día de hoy Es esta que está enfrente de mí Y es la fábrica de Nike Uff se mira inmensa, eh Está grande Y bueno amigos Acompáñenme a descubrir Qué cosas chidas hay allá adentro Venga, venga Vamos por ello Ya me encuentro adentro de la tienda De este lado tenemos la sección de prendas de dama Que viene siendo todo esta área Y de aquel lado está la sección de caballeros Y la sección de niños está a un costado Esta tienda sí tiene una sección de sneakers exclusivos Si se puede decir así Tenis que ya están soldados Estén pendientes porque en unos minutos más Ustedes los van a ver Y hay un par que la neta yo creo que el día de hoy se va con nosotros Pero primero vamos a mirar esta sección ¿De qué se trata todo este display de sneakers? Pues bueno, aquí es donde Nike pone en muestra Los sneakers no exclusivos Los sneakers que no se vendieron en sus tiendas originales Y lo más chido de esto Es de que aquí encuentras Los sneakers más baratos de toda la tienda Como pueden ver estos Nike Bar City Compete TR2 por 50 dólares Miren esto Uff, nada mal eh Nada mal para 50 dolaritos Pero también se encuentran sneakers chidos Como estos Kyber S2 por 89 dolaritos Miren que bonito tenis Una buena combinación de colores ¿Ustedes qué opinan? ¿Se les hacen chidos? ¿No les gustan? Comenten Uff Y de esto les hablo Que es lo mejor de venir a un outlet De que encuentras sneakers muy muy padres Como estos D-Breaks Y su precio es de 100 dólares Miren esto Miren la calidad de tenis Encontré estos Air Max 90 En este color verde neón Wow Miren que bonito se mira este sneaker Los colores Uff Que chidos resaltan Miren esta joya Y cuestan 120 dólares Nada mal para unos Air Max 90 Wow Este outlet me está sorprendiendo Tiene muy buenos pares Si viven cerca de Pismo Beach Jálense para este outlet Se pueden armar muy buenos tenis Por un bajo presupuesto Estos Air Zoom Types están chidos Miren nada más Que belleza Wow La válvula de aire En el frente del sneaker La suela Como pueden ver Creo que es doble suela Si Wow Miren que joya La gamusa Oh Chetos Este sneaker está pasado La calidad de tenis Número 354 Uff No Muy muy bonito este sneaker Muy elegante Del 1 al 10 Ustedes que le dan A este Air Zoom Types Y su precio Es de 99 dólares Su precio original Era de 150 Encontré Estos Air Max React En estos colores Se me hizo chido El color está padre Rojo vivo La válvula de aire También en color rojo Y cuesta 89 dolaritos Creo que estos React Vision Los he mirado En todos los outlets No entiendo Por qué no se vendieron Están chidos Ustedes que opinan Y cuestan Vamos a ver el precio Cuestan 79 dólares Uff Estos Lebron 18 Wow Miren esta joya 200 dolaritos Talla 10 y medio Unos Air Max 2,090 Estos también están padres Para hacer ejercicio 109 dólares Estos Nike Stray Light Están chidos Vamos a ver A ver si lo podemos sacar Uff Miren nada más Que joyita Súper livianitos Los detalles La gamusita Uff Que tal eso Tiene brillos En la agujeta La Sush En color dorado Miren el precio De estos sneakers 60 dólares Por estos Nike Air Stray Light Uff Unos blazers Low Que elegancia Pero más elegante Está este precio 29 dólares Su precio original Creo que eran 75 De 75 Bajaron a 49 Y de 49 A 29 Medida 8 y medio Y no podían faltar Los Air Force Ones Uff Y miren Esta combinación De colores Es como color Mamey O color rosa vivo Pero de que llama La atención Si llama la atención Están chidos Y cuestan 100 dolaritos Medida 8 Y ahora si amigos Vamos a lo chido Que tal se les hicieron Estos pares Que les acabo de mostrar Anteriormente Dejen su buen like Si les gustaron Y comenten Cual de todos Es su favorito Y comenzamos Con esta joyita Unos Air Max XC Que cuesta Nada más Y nada menos Que 60 dólares Como pueden ver Está muy chido El color Muy elegante Muy básico Fácil de combinar Con cualquier prenda Y estos son Los mostradores Donde tienen Los pares Exclusivos Si se puede decir O los mejores pares De este outlet Como pueden ver Vemos aquí de nuevo Los Air Max Y aquí están Estos prestos En este colorway Están chidos No sé cual sea El nombre De este diseño Pero si alguno De ustedes Lo sabe Comentenlo Pero de este otro lado Tienen los más chidos Como pueden ver Aquí están Estos Jordan 5 What the Que belleza Les gusta No les gusta Comenten Y de este otro lado Tenemos estos Air Max 95 En esta combinación De colores Uff Miren eso Air Max Ahí en la lengüeta Los detalles De este tenis Por igual Las válvulas De aire Acá podemos ver El Sush De Nike Abajo en la suela Y pues acá De este otro lado Tenemos otra vez Los de Bron 18 Estos Nike Zums También están chidos Los colores La combinación De colores De estos Está padre Este diseño Que tiene aquí En medio del tenis Como pueden ver Y pues bueno amigos El día de hoy No nos vamos Sin nada De las manos De este Owlet A mi en lo personal Me gustaron mucho Estos Jordan 5 What the Ahorita les voy a mostrar El otro sneaker Porque los dos No son iguales Así que pues bueno amigos Nos vamos a llevar Este parecito Voy a ir a pagarlos Y ahorita les muestro Cuanto me costaron Y antes de irnos De este Owlet Les voy a mostrar La sección de damas Que es esta Que está aquí Como pueden ver Todo esto Bueno hasta el último Esta es la de niños Pero Miren esta joyita Que encontré Estos Evernote Meats Por 59 dólares Nada mal eh Esta bonito este par Me gusta El color cafecito Se mira muy chido Básico Pero elegante Y pues de este otro lado Tenemos estos Free TR8 Un poco más De Evernote Lowes En negro En color blanco Unos Air Max 200 Estos están padres Los colores Only Ability Unos Air Zooms Unos Air Max 200 No andan tan mal eh Miren estos Air Max Correlate En este Colorway Aqua con gris Y la Sush en color negro Estos están padres Y de este lado tenemos Este otro Colorway Un poco más femenino Creo que este es el que les va a gustar más a las damas Está chido eh ¿Qué opinan de esta joyita? Y cuestan 69 dólares Nada mal Nada mal para estos Air Max De este otro lado Tenemos las prendas Que están en especial Déjense las muestro Miren estas Jerseys Están chidas Miren los detalles Uy este Colorway está chido Y cuestan 34 dolaritos 100 dólares Su precio original Fueron a 70 Después 49 Y ahora 34 dólares Polos Unos Chores Unos Chores Cuestan 24 dólares Uy este Chores Y está chido 24 dólares Uy miren esta Esta playera está padre Cuesta 21 dólares Esta otra playera También está chida 21 dólares Es como un baboso O un caracol En forma de la Sush de Nike Esta Windbreaker También no está tan mal Y cuesta 84 dólares Está un poquito más carita A ver Vamos a ver Cuál era su precio original Oh 120 dólares Amigos Acabo de salir De la tienda De Nike Y aquí tenemos Las compras Del día de hoy Me gasté 270 dólares Y ahorita Les voy a mostrar En qué se fueron Estos 270 Dolaritos Uff Venga 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 Dejen abro la caja Está al revés Se tenían que venir Y se vinieron Con nosotros Los Jordan 5 What that Miren nada más Qué belleza De sneaker Uff Qué silueta Tan chida Aquí tenemos Este Y acá está Y acá está el otro Lo más chido De este par Es que los pares No son del mismo color Uno es amarillo Con la suela En color morado Y verde neón Y la Sush Anaranjado por dentro Y 3M por fuera Y el otro par Y el otro par Es este Que tenemos aquí En color rojo Con la suela En color verde Neón Y color negro Y el interior Es en esta combinación De colores La Sush En color verde Por dentro Y entre M Por fuera Como pueden ver El Jumpman Del lado izquierdo Está en color verde Neón Y el Jumpman Del otro par Está en color Anaranjado Y el precio Fue de 225 dólares Y también compré Esta playera Que ustedes La miraban En el video Pero déjense Las muestro Es esta A mi se me hizo Muy chida Creo que el modelo Se llama Dino Nike En este color verde Y el dinosaurio En color rosita Es una playera SB Un día exitoso De compras En el outlet De Nike Si les gustó Este video Por favor Les pido que apoyen Este canal Dejando un like Compartiendo este video Si gustan Y también Si no se han suscripto Y son nuevos A este canal Los invito A que se suscriban Y pues bueno amigos Yo me despido Los miro En el próximo video Espero que me acompañen Y nos miramos Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil